Volente, volente, volente o vay tola Elufina fuchango, volente o vay tola Volente, volente, volente o vay tola Elufina fuchango, volente o vay tola Volente, volente, volente o vay tola Volente, volente, volente o vay tola H uede uede inayo inayo kuyゴayey Ayala inayo inayo kuyayey O leche, o leche, o leche, o baile. O leche, o leche, o leche, o baile. O leche, o leche, o leche, o baile. O leche, o leche, o baile. Ayala bolenche, bolenche Opaitola Bolenche, bolenche Opaitola Uere uere inayo, inayo kuyeye 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 Wélé wélé, inayocuye Wélé wélé, inayocuye Wélé wélé, inayocuye Okuyeye, 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 Okuye ¡Gracias! ¡Gracias!